Un nuevo barco con unos 200 rohingyas a bordo desembarcó en las costas de la provincia de Hache, la más occidental de Indonesia, con lo cual ya son más de mil los refugiados de esta minoría étnica que arribaron a la misma zona este mes. De acuerdo con la ONG Contras, que trabaja en Hache para la acogida y asistencia de los refugiados que llegan a sus playas, un total de 219 personas llegaron a la isla de Saban, entrada la noche del martes, entre ellas 56 niños. Con este desembarque, el número de miembros de esta minoría musulmana perseguida en Birmania que han desembarcado en la costa norte de Indonesia en la última semana ya asciende a 1.084 personas, de las cuales casi la mitad son niños. Cerca de 3.500 personas de la etnia rohingya se embarcaron en 2022 en las peligrosas travesías oceánicas del mar de Andaman y la bahía de Bengala en un intento de huir de Birmania, de donde no son reconocidos como ciudadanos y cuya persecución militar llevó a un éxodo masivo, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El brutal operativo que el ejército birmano lanzó en agosto de 2017 contra la población rohingya en el norte del estado de Trakáin motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladesh y le rindió a Birmania una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.